Es que no voy a volver con él, porque ya no lo quiero. ¿Qué pasa, Alaya? ¿Qué? ¿Cómo estás? Nada, aquí, con la cervecita, la chimenea. ¿Y tú qué? Tú sabes, vamos, intentando olvidar esto, pero antes me he escrito una canción que ya la he olvidado. A ver. Necesito desahogarme, no quisiste hablar conmigo y preferiste alejarte. Tú te desahogas sin hablarme y haciéndome daño, y mi forma para olvidarte es esta. Así que si vuelves, mejor date la vuelta, que yo ya intenté arreglarlo. La verdad, ya no sé ni cómo imaginarlo, si me veías recorriendo el mundo de tu mano. ¿Acaso las sonrisas que provoqué no contaron? Porque yo me quedo con lo bueno y tú te quedas con lo malo. Pasa el tiempo y ojalá volvamos a olvidarlo. El tiempo sabio, pero mata al que se queda esperando. Tú te agobias, yo lo sé que me costará superarlo. Una vez aprendí, aléjate donde te hagas daño. Tú, a mí nunca me quisiste, jugaste sabiendo que podías herirme. Porque quien de verdad te quiere y de verdad te ama, jamás te dejaría irte. Y tú, a mí nunca me quisiste, jugaste sabiendo que podías herirme. Porque quien de verdad te quiere y de verdad te ama, jamás te dejaría irte. No te importó una puta mierda, cómo me sentí por tu indiferencia. Desde que te ha sido, ha vuelto mi esencia. Había mucho amor, pero muchas carencias. Tú te alejas de mí y de lo que me estás matando Son mentiras, traiciones lo que me estás demostrando Que tu historia era mía, era tú quien estabas jugando Y yo el tonto que pensó que no fui tu segundo plato Ya, mil lágrimas me salen Lloré tanto que podría ahogarme en mis propios mares Donde la marea no baja y hundida está mi cárcel mental Pues mentalmente está llena de huracanes Cansado de que siempre me golpeé Por el mismo costado y nadie lo agradece De tan bueno soy malo, malo pa' ustedes A cargo de mis actos y tus actos son los que más duelen Y tú, que a mí nunca me quisiste Jugaste sabiendo que podías herirme Porque quien de verdad te quiere y de verdad te ama Jamás te dejaría irte Y tú, que a mí nunca me quisiste Jugaste sabiendo que podías herirme Porque quien de verdad te quiere y de verdad te ama Jamás te dejaría irte No te importó una puta mierda Cómo me sentí por tu indiferencia Desde que te he sido ha vuelto mi esencia Había mucho amor pero mucha carencia Finges, por mis santos cojones se valerme Puedes irte Sé quererme, escribirte, desahogarme Mantenerme firme Me aprendí a palos y me equivoco Soy quien lo corrige Yo soy muñeco roto El cual te cansas y luego lo tires Te levantas, el día es una mierda Mi corazón lo piensa Salgo con la pierna izquierda Mi cabeza muerta De pensar alguien que no te echa cuenta Al fin de cuentas Y tú a mi nunca me quisiste Jugaste sabiendo que podías herirme Porque quien de verdad te quiere y de verdad te ama Jamás te dejaría irte Y tú a mi nunca me quisiste Jugaste sabiendo que podías herirme Porque quien de verdad te quiere y de verdad te ama Jamás te dejaría irte Y tú, que a mí nunca me quisiste Jugaste sabiendo que podías herirme Porque quien de verdad te quiere y de verdad te ama Jamás te dejaría irte Y tú, que a mí nunca me quisiste Jugaste sabiendo que podías herirme Porque quien de verdad te quiere y de verdad te ama Jamás te dejaría irte Gracias.